No sé cómo he pensado todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino tu amor Dios enloquece el tormento, me invade el sentimiento Y ahora se rejocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez sea la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Todo mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino tu amor Dios enloquece el tormento, me invade el sentimiento Y ahora se rejocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez sea la hipocresía de un gran dolor Si tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ya se acabó Y ya se acabó Gracias por ver el video Te doy las gracias con mi canción